Música Mi nombre es Luis Orlando Flores, de la comunidad Ailus de Auralaites, del territorio Salinas Grande, que es Galaburá, de la ciudad de Yolico, del departamento de Cochinoca, provincia de Cucuy. Para el 2010, por ahí empezamos a tener problemas con la llegada de las empresas de litio. En este caso es el foco que a ellos han tomado de Salinas Grandes y de las salinas de Polaros Cauchari, del departamento de Susque. Nosotros estamos en el departamento de Cochinoca, por lo que es Salinas Grandes. Así, Polaros Cauchari, a través de todo el manipuleo que hace el gobierno y las empresas, a los comuneros, logra instalar las empresas de litio en Polaros Cauchari, en Susque. No así en Salinas Grandes, digamos. En Salinas Grandes nos organizamos y hemos tomado conciencia, si aceptamos las empresas, es aceptar la muerte de nuestra abuelita. Entonces, eso, llegar a escuchar a nuestras abuelas, llegar a escuchar a nuestras mayores, sentirse lastimadas, por ahí nos hizo reaccionar más a los jóvenes, ¿no? Es decir, no puede pasar esto, no nos puede estar lastimando y dividiendo las empresas que vienen de afuera y nosotros aquí sin hacer nada. Nos empezamos a organizar, en ese tiempo, en el 2010, éramos 33 comunidades organizadas en defensa del salario. Entonces hicimos una demanda, prestamos esa demanda a la Corte Suprema. Primeramente a las instancias provinciales nunca nos dieron importancia. Hicimos a nivel nacional, la Corte Suprema, y bueno, nunca nos dieron la respuesta y después de eso hicimos una denuncia, una presentación a la Comisión de Derechos Humanos a nivel internacional. Y bueno, está en eso. Después llega, por el 2011, llega Anaya a hacer una visita a lo que es Salinas Grandes y ver la problemática que tenía. Se hace una recomendación al Estado Argentino a través de la visita de Anaya, que es el relator de las Naciones Unidas, al Estado Argentino, el reconocimiento de nuestro pueblo y del derecho que teníamos. El Estado Argentino hace un nuevo, unora todo eso y sigue con el avance de las mineras, digamos. En eso estamos ahora, estamos en espera de eso. Seguimos organizados como comunidad. En este caso hemos plantado mucho más fuerte nuestra lucha y nuestra reivindicación como pueblos y naciones originarias de Tahuantinsuyo que es nuestro continente, en este caso, nosotros reconocemos como el Aviala. Entonces, como jóvenes empezamos los talleres dentro de las escuelas y dentro de las comunidades y en la asamblea, a cual llegamos a entender y muchos de nuestros hermanos fortalecidos a desconocer nuestras fronteras ya desde el Estado Argentino. Esta cumbre se lleva a acuerdo a hacerlo el 18, 19 y 20 de septiembre en la comunidad Agua de Castilla, Ailos de Auralaite, Salinas Ranes, Cuenca de Guayatayo y el departamento de Pichino. Esto es una lucha que llevamos ancestralmente ya de nuestros ancestros, digamos de nuestros abuelos, y tenemos que esfuerzar los más jóvenes que están en este sistema ahora actual, en este Estado Argentino, con la parte opresor, saqueador, como le decimos nosotros, porque no nos representa mucho a nosotros. No ha cambiado nada desde esta llamada independencia para favor a nuestros pueblos. Si no ha cambiado, en que nos han saqueado más todavía y no han borrado nuestros derechos como pueblos y naciones. Entonces, a los hermanos que nos pueden ver y escuchar, esta es la voz de nuestro pueblo, la voz de mis abuelos, autorizada por ellos, de poder hablar y poder comunicarles, ¿no? Nosotros mantenemos eso también. Nuestros abuelos nos autorizan qué decir y cómo hablar, entonces la voz que yo hablo es la voz de ellos, digamos. Nosotros como jefes nos llevamos esa voz, después eran nuestras guaguas y nuestros hijos. Así que un fuerte abrazo a todos los hermanos de toda esta vayala y Jaiaya por la ducha, Jaiaya por nuestro pueblo, y nuestro abuelo ya la presenta. Jaiaya, alegría por encontrarme en este día con el hermano Con, que él también llevó hasta San Salvador para conocernos, reencontrarnos como hacían nuestros antepasados. Como él ya lo anunciaba, la segunda cumbre se va a realizar en la comunidad de Agua de Castilla, en el territorio de la cuenca del Guayatayo, del pueblo Coya, Atacama. Ahí nos reencontraremos como hicieron nuestros antepasados, que nos llegaron a caminar juntos en defensa de nuestros territorios, con la reconstitución de nuestros territorios. Y en cada una de las comunidades que participarán, de las naciones que vendrán a esta comunidad, como lo anunciaba el hermano, son muchísimas comunidades. Pero bueno, de acuerdo a sus medios, porque estos eventos, este encuentro es autogestivo, cada comunidad trae para compartir. Son viajes largos, caminatas largas seguro. También vendrán hermanos aymaras, quechua, así que estamos en la espera de que todos los hermanos, para que entre todos nos reencontremos, para nuestra contenida histórica, como comunidades, como pueblos de estos territorios ancestrales. ¿Cómo llegar a la cumbre? Llegan a la ciudad de San Salvador, que todos conocen, de ahí hay transporte para llegar hasta Abrapampa. Desde Abrapampa va a haber colectivos locales, se pueden conectar a través de los correos electrónicos, de Facebook, que manejan los chicos de comunicación, para poder conectarse y enviarles cómo llegar, en los medios de transporte. Otra vez invitamos, hacemos el llamamiento a los hermanos de todo, de todo esto de Abia Yala. Sabemos que hay muchísimos hermanos que están en diferentes países, en diferentes provincias, para que este reencuentro sea efectivo en defensa de la madre tierra, de la naturaleza.